en el inicio de los playoff para los representantes del torneo asociativo en las varillas alma fuerte le ganó al tala en el primer juego de la serie de playoff la trico se impuso sobre el equipo de san francisco iván álvarez con 17 puntos fue el líder de la ofensiva junto a siriachi y juan gareto que también se destacaron con 18 unidades la serie se traslada a san francisco este viernes en el ruiz rafael ferreira se jugará el segundo encuentro de haber un tercero volvería a las varillas además también el seibo se impuso al atlético bel de belville por 94 61 el equipo de san francisco actual bicampeón de la liga cordobesa también se impuso en su partido sobre el atlético bel sin atenuantes buena victoria de el equipo que además es hace rato dominador en el torneo asociativo el seibo intentará barrer la serie ahora volviendo a jugar el segundo partido en la que tiene que ver a el mejor de tres juegos justamente en cuanto a esta definición de haber un tercero también volverían a jugar en san francisco buen triunfo del seibo entonces por 94 61 en la liga pre-federal